Primero que nada doy gracias a Dios por permitirme escribir este libro, es mi primer libro. Y en realidad todo partió de un testimonio que yo oí y empecé a ilvarnar las historias porque pensaba que debería de transmitirla por las enseñanzas que me dieron a mí, compartirla con los lectores. También gracias a la editorial y a Pedro Pablo que creyó en mí y me estimuló a que siguiera escribiendo. También a Lien que fue la que hizo el prólogo de la novela y a varios de las personas que están aquí que han leído el libro y me han dado su apoyo, al igual que cuando publico las personas en las redes sociales que me han comprado el libro. También a Alfredo que siempre me estimula y me dice sigue adelante, tiene que andar con el libro para arriba y para abajo. Bueno y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y esta mención me da un fortalecimiento para seguir con la otra novela que estoy escribiendo en estos momentos. Gracias. Gracias.